Sea puntualmente el caso y siendo un caso muy común, lo que trato de citar tiene que ver con las relaciones sociales y económicas, las relaciones psicológicas y culturales. Entonces, como dije que iba a emplear ejemplos ejercidos sobre lugares comunes de trabajo para poder hacer un ensayo empírico, una tesitura respecto de la conjugación social voluntaria, la conjugación social involuntaria y el marco que inclina la balanza sobre cuál será ejercida más asiduamente, nos abre un abanico de posibilidades y situaciones anticipables, digamos, que pueden ser medidas en relación a imaginar lo posible y lo que entra dentro de un marco lógico de suceder. Ocurre lo mismo en el terreno de la historia, de las ciencias políticas, de las ciencias económicas, de las ciencias psicoanalíticas y de las ciencias sociales, y de las ciencias exactas duras y de las ciencias en general. ¿Por qué ocurre lo mismo sobre que se puede generar dentro de ciertos carriles de enfoque un marco de previsibilidad adquisible como conocimiento previo al hecho consumatorio de esa suposición o de otra suposición? Por las interrelaciones de necesidad, de escasez, de urgencia, de deseo, de voluntad, y de obstaculizaciones que generan una vía común a porciones mayoritarias comparativamente a las porciones de individualidades emancipadas, de la visión general, de la moral general y de la necesidad y deseo general, en el sentido de que en los marcos en donde tenemos todas las mismas necesidades comunes, no están agotadas las diferencias de necesidades, pero sí se pueden señalar las lógicamente comunes entre unos y otros. Ahora, la relevancia de las diferencias sobre la valoración que debe aplicarse a una necesidad siendo primarias, secundarias, etc. El marco de urgencia de las necesidades que corresponden a necesidades de vida o muerte no siempre está determinado por esa obviedad de lo que hace al campo biológico humano y debido a que no siempre está determinado por dicha obviedad y que está conjugado por un montón de situaciones o que las necesidades primarias y urgentes, las necesidades de vida o muerte generan un montón de otras necesidades a veces, esa combinación de ejercicios y relaciones no marca una diferente personalidad en un hecho puntual de necesidad de un día, pero cuando a través de generaciones hay una cadena de postergaciones y una cadena de privilegiados y una cadena de perjudicados, ahí sí marca rasgos que hacen parecer personalidad o se llaman y confunden como conductas personales, conductas de personalidad en realidad estamos hablando, no empleamos acá el término personales en el aspecto que emplearemos más adelante, sino en el que acabo de citar, por consiguiente las diferentes relaciones que hay entre esas multifacéticas situaciones sociales no están predeterminadas en todos los casos por la misma condición ni por la misma pertenencia de bienes culturales o de conocimiento que empoderan a unos y no a otros, o que empoderan a unos y perjudican a otros, según el caso, porque no son el mismo, he citado dos, y podría citar varios más. Entonces, cuando hablamos de las relaciones políticas y socioeconómicas de una población, estamos hablando de que los sistemas partidarios habitualmente suelen darle la espalda a una situación que tienen delante de sus narices cuando lo no genuino se trata de hacer pasar por algo genuino, esto es que ocupar territorio como forma de empoderamiento político esté ejercido como identidad partidaria o como necesidad partidaria en vez de estar ejercido como necesidad social enfocado hacia concientizar a la gente de que su participación en política está correlacionado directamente con sus necesidades y derechos, por ende el ejercicio de una vida apolítica que siendo apolítica termina siendo un resultante político y un factor político de peso también se convierte en una vida apolítica vale decir que la discusión donde se intenta descalificar lo político a través del estigma cultural y moral de que politiquear o hacer política degradado sería politiquear se convierta en eso no en hacer política sino en politiquear se puede estampar dicho estigma a situaciones y a personas que no somos herederos directos de los beneficios que otros han ostentado al explotar posiciones dominantes dentro de esquemas partidarios que atraviesan todas las instituciones por consiguiente el cuadro militante y militante social que hace un aporte cultural y un posicionamiento político definido como búsqueda de una... y un petición expulsión más